Así, así déjame. Así, así déjame. Así déjame. No, 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 no. Ahí está, Alex. Digo, Lalo. ¿Puedo decirlo, Alex? Pues sí, aquí está uno, ¿no? Ahí se lo pongo. Ahí se mira chingón el güey. ¿No es que ya está chispeando? ¡Mas de madre! y está lavadito y todo el pedo mire las pompas, el motor, el carro ah, yo te dije el otro pinche defecto es este, mira, de la gasolina apenas me lo empiezo a hacer, sabe que la semana pasada pero pienso que es el flotador nada más, pienso que es el flotador eh, no es para que lo veas al güey trae sus, 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 este luces de Sanón, mira, eh te alusa de a madre el güey pues ya está el carrito la lobe para si se animan, ahí está y la neta pues lo está dando hasta bien baratillo pero ya lo quería hasta pintar no necesita pintura ni nada pero mira, los detallitos de la pintura nomás trae este, mira este pinche chingadazo no sé quién chingado se lo dio un envidioso por ahí ¿verdad? pero de para allá no no sé qué hay un envidioso por ahí ¡Gracias!